Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, fuente de todo poder y amor divino, en este momento de oración me postro ante ti con humildad y anhelo. Tú que desciendes como fuego divino, ven sobre mí con tu gracia y poder, renovando mi corazón y guiándome hacia la plenitud de la vida en Cristo. Espíritu de sabiduría, ilumina mi mente con la luz de la verdad divina. Permíteme comprender más profundamente los misterios de la fe y guía mis pensamientos hacia la sabiduría que proviene de lo alto. Espíritu de entendimiento, abre mi corazón para que pueda recibir con claridad la voluntad de Dios en mi vida. Hazme sensible a sus inspiraciones y ayúdame a discernir el camino que me lleva más cerca de la verdad. Espíritu de consejo, dirige mis decisiones y acciones. Que tu inspiración divina me guíe en la toma de decisiones, para que mis elecciones reflejen la voluntad de Dios y contribuyan al bien de los demás. Espíritu de fortaleza, en los momentos de debilidad, concédeme la fuerza necesaria para resistir las tentaciones y superar los desafíos. Espíritu de ciencia, revela ante mis ojos la grandeza de la creación divina. Espíritu de piedad, aviva en mí un amor profundo por Dios, que mi corazón se llene de compasión y caridad, y que mi vida refleje el amor divino que ha derramado en mi interior. Espíritu de temor de Dios, haz que mi alma se estremezca ante la majestuosidad y la santidad del Señor. Que mi reverencia y adoración sean constantes, reconociendo que todo poder y autoridad proviene de Él. Oh Espíritu Santo, ven sobre mí y llena mi ser con tu gracia transformadora. Concede que, fortalecido por tu poder, pueda vivir una vida que glorifique a Dios y sea un testimonio de su amor redentor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.